Música El gobierno de Castilla-La Mancha comenzará la campaña de vacunación frente a la gripe mañana viernes. Esta gripe llega antes y llega fuerte. El director general de Salud Pública, Juan Camacho, ha comentado que se prevé un año duro de gripe, ya que se están teniendo más casos que en años anteriores a la pandemia del coronavirus. Es por eso por lo que el responsable de Salud Pública de Castilla-La Mancha ha recalcado que entendiendo el hastío de parte de la población en relación con las vacunas y las campañas de vacunación, este año recobra especial importancia la vacunación frente a la gripe, simultánea con el segundo refuerzo de COVID en los grupos más vulnerables, tal y como marca la estrategia del Ministerio para evitar las complicaciones derivadas de la coinfección. Entendemos a estas alturas la fatiga de la población, el cansancio, en lo que tiene que ver con otro pinchazo más, pero hoy más que nunca siguen siendo necesarias. Camacho estuvo acompañado por la directora general de Cuidados y Calidad del SESCAM, Begoña Fernández, quien recordó que los objetivos de esta campaña son volver a alcanzar una cobertura de vacunación superior al 75% en personas con edad igual o superior a 60 años y un 60% de cobertura en embarazadas o personas de riesgo. Y para conseguir estos objetivos en Castilla-La Mancha, hemos puesto en marcha, está ya puesta en marcha y preparada toda la maquinaria y la logística necesaria con los recursos materiales y humanos disponibles. Para este año hay disponibles 600.000 dosis de vacuna, 40.000 de alta carga para mayores institucionalizados, 260.000 de tetravalente adyuvada para mayores de 70 y 300.000 de tetravalente para toda la población mayor de 60 años y menores de edad que pertenezcan a otros grupos de riesgo. El presidente del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García Paje, ha anunciado que en noviembre se hará efectivo el incremento del 12% de los precios de las plazas en residencias del concierto social que entró en vigor el pasado 1 de julio. Lo ha hecho durante la inauguración de la residencia de mayores de Villacaña. De manera que es una mejora sustancial en una estrategia que viene no solo a consolidar, sino a aprovechar de alguna manera estos tiempos que vienen para resarcirnos de todo lo que habéis estado pasando y hemos pasado todos, COVID y estancamientos por la crisis. En el acto inaugural, el presidente de Castilla-La Mancha ha estado acompañado, entre otras autoridades, de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono. Además, destacar la asistencia del presidente de la ONG, Akzem, en Castilla-La Mancha, Braulio Carles, ya que esta residencia de Villacañas acoge desde el pasado mes de abril a refugiados ucranianos. Hoy ha tomado el cargo de nuevo director de la Academia de Infantería de Toledo, Álvaro Díaz Fernández. Nació en Asturias en 1970. Su último cargo fue en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional en Madrid, donde desarrolló las labores de profesor. Llega a Toledo con el reto de implantar la transformación digital en la enseñanza militar. Hay muchos retos y, como ustedes comprenderán, uno de ellos es la transformación digital en el ámbito de la enseñanza. Y eso es algo que ahora mismo el mando de adiestramiento y doctrina está impulsando mucho y seguramente durante mi periodo de mando tendremos que implementarlo hasta el mayor nivel posible, la transformación digital. En su presentación a los medios, Díaz Fernández no ocultaba su ilusión por estar en Toledo, una ciudad que ya conocía. Efectivamente he tenido la oportunidad ya de presentarme a numerosas autoridades del ámbito autonómico y también del ámbito local y tengo que decir que estoy encantado de la excepcional acogida que he tenido. También ha querido valorar la actual conexión que tiene la institución con la sociedad actual. Durante mucho tiempo hemos vivido las Fuerzas Armadas un poco de espaldas a la sociedad. Y eso afortunadamente en los últimos, yo diría que 15 años más o menos, ha cambiado bastante. Un hito importante, lógicamente, fue la creación de la Unidad Militar de Emergencias, en la cual tuve el honor de servir durante seis años y en el cual ha habido una conexión con el ciudadano total y absoluta. Luego también los últimos acontecimientos desgraciados que hemos vivido a nivel mundial, como ha sido la pandemia, y luego ya a nivel más local de nuestro país, como han sido la tormenta Filomena y otra serie de catástrofes naturales, han visto que el ejército, las Fuerzas Armadas, no solo la UME, sino el resto de Fuerzas Armadas están ahí para servir al ciudadano ante cualquier necesidad. En el acto de posesión, donde se encontraban diferentes personalidades del mundo civil y social de Toledo, ha estado arropado por su antecesor en el cargo, el coronel Antonio Armada. El nuevo director ha puesto en valor la labor de la academia y a sus alumnos. Hoy solo hay una protagonista, que no es otra que la Academia de Infantería. La unidad es la que da sentido a este acto. Y esto significa que los verdaderos protagonistas son todas las personas, militares y civiles, que se afanan diariamente en que la academia cumpla con su misión. Álvaro Díaz Fernández tiene en su haber diferentes condecolaciones, entre ellas la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegipto. El Gobierno de Castilla-La Mancha convocará nuevas ayudas para mejorar la accesibilidad en las viviendas por valor de 8,4 millones de euros, de las que se beneficiarán 7.200 familias de la región. Es un compromiso del presidente que anunció que iba a salir en octubre y ya el próximo martes vamos a poder ya convocar estas ayudas, que para nosotros significa el que de alguna forma estemos haciendo un planteamiento 360 en torno a la vivienda. Es importante la eficiencia energética, es importante la accesibilidad, es importante el que llegue a todo el mundo, no solamente a unos barrios sino a otros. Es importante que estas ayudas van en paralelo con las que estamos llevando a cabo a través de convocatorias como el PRE 5000, que nos permite también llegar a nuestros pueblos, que no solamente estas ayudas lleguen a las ciudades. Las declaraciones las ha hecho el consejero de Fomento en las oficinas de rehabilitación que se han puesto en marcha en Castilla-La Mancha. En este contexto Hernando ha remarcado que tras un primer mes en el que las oficinas han estado abiertas y trabajando... Nos podemos plantear ya una campaña de difusión que permita al conjunto de la ciudadanía conocer estas oficinas y acercarse a las mismas en un servicio de orientación, de información que es totalmente gratuito. Castilla-La Mancha cuenta con 10 oficinas de rehabilitación en total, dos por cada provincia, dotadas de dos millones de euros para su funcionamiento. Dichas oficinas llevarán a cabo una campaña divulgativa de los fondos Next Generation en materia de vivienda, que contemplan el desarrollo de unas jornadas informativas itinerantes por los municipios de la región, de tal manera que además de en todas las capitales de provincia, se celebrarán también en cuatro municipios de cada una de las cinco provincias. Así, en Toledo tendrán lugar en Talavera de la Reina, Illescas, Sonseca y Ocaña. Ayer se celebraba en la comandancia de Toledo el Día de la Guardia Civil. El delegado del Gobierno ha presidido este acto junto al general jefe de la segunda zona de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Cortés Méndez. La Guardia Civil cuenta hoy con 5.115 efectivos en las cinco comandancias que forman vuestra demarcación. Vuestra presencia alcanza al 85% del territorio regional, en zonas rurales, pero también en zonas periurbanas y en poblaciones importantes de la región, algunas de ellas gimífrofes con la capital de España, con lo que conlleva de permeabilidad de los hechos delictivos que se cometen. Este último año se han creado nuevas unidades en Castilla-La Mancha. Se han puesto en marcha 29 equipos de violencia de género en toda la región, cuyos componentes tienen dedicación exclusiva y la misión de impulsar la respuesta frente a la violencia de género con mayor inmediatez y cercanía a las víctimas. Y como es habitual, la celebración terminó con un desfile que disfrutaron los toledanos que se acercaron hasta la comandancia. De parte de esta grandiosa unidad de música de la Academia de Infantería, con todo nuestro afecto y agradecimiento, la marcha militar Coronel Armada. Terminamos con la marcha militar dedicada al Coronel Antonio Armada, que hasta hoy ha sido el director de la Academia de Infantería de Toledo, interpretada por la banda de la propia Academia. La Academia de Infantería 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!